Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacarán Chico Vamos a filmar un nuevo episodio de Headrix Estoy muy enojado porque hemos muerto Y la verdad que estoy muy enojado No tengo nada como ir a recuperar Mi cuerpo, ni siquiera nada Absolutamente nada Y he perdido muchísimos ítems O sea, no sé si muchísimos, pero Hemos ido una sola vez Y... Que rabia me da Me da muchísima rabia, en serio Entonces voy a Tener que intentar ir Voy a tener que romperlos abajo y los arriba Voy a tener que romper todo lo que Me moleste En sentido de llegar, o sea Los spawners me están molestando muchísimo Así que los voy a romper Me están molestando pero muy muchísimo O sea, ya Va a explotar, va a explotar, va a explotar el creeper Va a explotar el creeper, ahí hay un creeper ahí Los voy a correr, los voy a correr He perdido, se los juro que creo He perdido como 60 zanahorias Creo Voy a llevar Una pica Yo sé que voy a producir más Pero... Ese no es el punto El punto no es perder cosas, ¿no? Miren, crecé una planta ahí El punto sería No perder nada Fíjense que ya no tengo zanahorias O sea... Todas mis zanahorias se fueron al alcahuete Allá Y necesito con urgencia Probablemente Llevar una agüedad de este tipo Es el material que menos me puede importar en la fucking vida Debería poder crear Debería poder crear Con copper debería poder crear algo No me deja crear nada Fíjense Aquí el copper no sirve Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, a la mierda Voy a crear una espada de piedra Voy a crear una espada de piedra Créanme que si pudiera hacer algo de piedra O sea... Un set de piedra Me haría un set de piedra En serio Para no perder Porque estoy perdiendo muchísimo No he probado esto Estoy probando simplemente No, no puedo crear No puedo crear nada Entonces no voy a tener defensa alguna Me va a llegar El daño completamente O sea... Que eso no es bueno Entonces... Y no he creado No tengo nada como para crear No voy a llevar nada Solamente voy a llevar eso Voy a llevar... Y estoy llevando... Estoy llevando la pica Para romper los spawners De algo de comida Es lo único que estoy llevando No... Este tipo está viviendo Porque está bajo el árbol Es por la única razón Por la que vive Entonces quiero llegar Y lo primero que voy a hacer Es romper todos los spawners De abajo Todos Absolutamente todos Nuestros items Están entre el segundo Y tercer piso Y tercer piso Así que no debería de... No puedo usar No puedo decir que es fácil Porque no lo es Pero no debería ser tan 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 complicado Y espero no tener... Que no se me llene el inventario La verdad Habíamos encontrado un escudo Creo O un amuleto O algo por el estilo Que nos da protección al fuego Entonces... Perder todo eso Es mucho Estoy más que seguro Que los items No se desaparecen No estoy 100% seguro Pero creo que no Creo que no se desaparecen Entonces ya Queremos inmediatamente entrar Y romper esto Ya O sea Aléjate de mi Aléjate de mi Por favor Quiero romper Tu creeper Hijo de... Hijo de la perra No puedo romperlo No me dejó romperlo Quiero matarlo Esperen ese segundo No puedo entrar O sea No No puedo llegar y entrar No me deja romperlo Sal de acá Añe de mierda Que se quemen Que se quemen No Me están matando Me están matando Están matando ¿Por qué no podría Quebrar O romper Con esto? No entiendo Eso si no lo entiendo Ven, ven, ven Pasa por favor Sal afuera No Voy a salir ¿Qué voy a hacer chicos? Ya tengo una mejor idea Voy a sacar un poco esto Paso y cubro con tierra Debería tener una pala Pero no tengo Así que ahora mismo What the fuck Wow Me quemó Ya no quiero morir Por favor No quiero morir No quiero morir Entonces tengo que pasar Y poner un bloque Que mierda me atacó Aparte de esto No, esto fue lo que me atacó Necesito poder Entrar Y poner Tapar la escalera Para ambos lados Ni siquiera para uno Sino para ambos Para ambos lados Y no puedo esperar A que se haga de noche Porque si se hace de noche Ya no hay forma De sacarlo O sea Tendría que Esperar Y esperar Y esperar A ver ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Están matando Entonces Podría tal vez Romper acá No Fíjense Toda la cantidad De agua que cae Eso no lo sabía Y se me está rompiendo La espada Eso es algo Creo que Peor aún De lo que Podría pasar Y mis cosas Están ahí arriba ¿Qué puedo hacer? Digamos ¿Qué puedo hacer? Veamos ¿Qué puedo hacer? Ese tipo No quiero que venga Hacia mí Me va a quemar Si se me acerca Necesito No Ya tengo una idea Voy a hacer otra cosa Necesito sacar Más bloques Voy a Voy a Voy a hacer algo Voy a hacer algo Tengo una idea No sé si funciona Pero Creo que es la única forma Creo que es la única forma No estoy seguro La verdad Como no puedo Como no puedo Arriesgarme A Enfrentarme a ellos Porque no tengo La arma necesaria Para hacerlo Bueno no lo tengo Como que el único Pensamiento que tengo Es como Ok ya No puedo entrar por ahí Pero Si puedo entrar por acá Y fíjense que ahí están mis cosas Entonces tal vez rompiendo Algo así Voten Voten item No tengo idea Fíjense que Están ahí arriba Yo rompí un espacio Y salió agua Pues podría tal vez Tal vez Tal vez romper Más espacios Y ya no veo mis objetos No los veo Ni siquiera sé si los agarré No No me digan que se perdieron Puta Me pongo a llorar Chicos Si es que perdieron En serio No puedo creerlo En serio que no Espero que no haya sido La peor idea del mundo Porque Perdí a los items Que tenía No Pero no No los veo No los veo La verdad Creo que fue una estupidez Hacer eso Porque ya no los veo A ver Voy a tomarme un poco de tiempo Chicos Para ver que hago Entonces Bueno chicos Después de un Buen rato Una hora Más o menos Volví a recuperar Mis cosas O sea No lo quise filmar Por el hecho De que Toma muchísimo tiempo O sea Me tomó Muchísimo tiempo En serio Y no Y solo Recuperé algunas cosas Las antorchas La comida El iron Mi armadura Nada más Estos libros Que fue los que saqué Con eficiencia Y mi arma Que era Lo que tengo acá Nada más Pero claro Esa tierra es demasiado Peligrosa Yo creo que Para nosotros Por ahora No sé si ir La verdad Es como que Un poco miedo Tengo miedo La verdad Tengo bastante miedo De ir Solamente Esta arma Es muy buena De hecho Pero No somos Invencibles Y No sé La verdad Veamos Que pasa No quiero morir Porque claro No quiero perder Mis items O sea Que tanto Me han costado Agarrar O obtener Por decirlo así El problema Aquí es que Claro Entras Y sales vivo O sales Y es muerto Y ese es el problema Con esta espada Claro Ayuda Ayuda Mucho No les puedo decir Que no Pero también Puedes morir Lo que yo les decía En un principio Lo que hice fue Reparar todo eso Para poder subir Y ver donde Estaban mis items Que estaban ocultos Ni siquiera estaban ahí Entonces yo prefiero Miren Fíjense Aquí está El boss Prefiero irme La verdad Si me está pegando Y No sé Perder esto No Entonces Déjenme ver Si lo puedo matar Si lo puedo matar Ok Lo pude matar Voy a matar A la araña Porque me está Averstando Y tengo este escudo Que es el que recogimos Que me da una protección Y la verdad Que es bien buena Aquí hemos recogido Unos pantalones Y no sé Por qué Se ha cambiado El pantalón O sea En vez de poner La pica Se ha cambiado Fíjense No sé ¿Qué es esto? Iron shield Otro escudo Voy a volver A sacar esto Solamente voy a dejarlos De arriba Porque no quiero morir Como les dije No quiero morir No No es mi idea Entonces Este shield Es diferente A este Y no sé Por qué Pero Oh Fíjense Entonces Con esto Ya cada vez Estamos más fuertes La verdad Ah Y este es nuevo No sabía Que teníamos otro Bueno Tenemos dos Eso es bueno Lo tuvo que haber Looteado En algún monstruo Me imagino No estoy seguro No sé La verdad Pero No es fácil Es ese Elemento Que nos sacamos De Que acabamos De recoger Lo sacamos De Un boss Ok Un jefe Pero Como les vuelvo a decir No quiero morir O sea No quiero morir Con las cosas Que tengo Yo sé que Tengo que ir mejorando Y sé que Lo que tengo que hacer Es obviamente Enfrentarme A estos monstruos Para conseguir Mejores cosas Lo tengo Clarísimo Pero también Hay que tener en cuenta De que hay que tener Mucho cuidado Así que nada chicos Yo creo que esto Va a ser por el episodio Del día de hoy Llámate Muchísimos Creepers Por decir así O spawners Que son los que Spawnean Todos estos monstruos Y ya con los chills Que tengo Realmente ya no Me pegan Si Si me pegan Pero no me hacen Tanto Tanto Daño Me voy despidiendo Quiero Que es esto Una araña jefe No No es una araña jefe Que es eso Que tenemos Pociones Un par de cosas Entonces Me voy despidiendo Estamos bien arriba Así que no quiero morir Voy a Pausear el juego Porque acá Se puede pausear el juego Y yo probablemente Deje Saben que Solamente Deje Arriba Los spawners No voy a dejar Estos spawners Tampoco Sal de acá Por favor Lárgate 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 No puedo dejar Estos Porque también Me molestan Mucho No me permiten Avanzar Prefiero solamente Dejarlos Arriba Fíjense Todos los que caen Y todas las que me envenenan No quiero morir Y Si siguen cayendo Y siguen entrando Obviamente voy a morir No soy Invencible Claro Me protejo un poco más Si No lo digo que no Pero No soy invencible Hemos encontrado Mejores ítems Así que nada Eso va a ser por el día Hoy ya saben Suscríbanse Dejenme like Comenten abajo el video Y los veo en un próximo episodio De Hetrix Chicos Y ya saben Compartan el canal Si les gusta O les encanta Solamente con gente Que realmente Tenga el mismo voto De ustedes Y los veo pronto Cuídense Oh Esto no se pausa Los veo pronto Cuídense